¿Cuál es el destino si no lo reformula? Un año y medio para gobernar Ecuador, ¿qué podemos esperar de él? Bueno, él ha arrancado muy bien. Ha arrancado muy bien, se juramentó el presidente del Ecuador después de una tragedia donde el narcotráfico y los criminales fusilaron a uno de los candidatos en plena campaña. Yo pienso que es un exceso, la democracia latinoamericana no puede apoyar bajo ninguna circunstancia crímenes de esa magnitud. Hay un potencial candidato. Claro, y sobre todo lo que hacemos opinión política dentro de los medios, no podemos estar sujetos. Me recordó ayer una actividad en Santo Domingo Este donde un candidato alcalde entró y saludó a un grupo y a otro no. Llevan cosas en el corazón, no pueden ser alcaldes, no pueden ser políticos. Usted puede tener diferencia con una persona, pero no puede llevar eso a lo personal. Entonces, en el caso de Novoa, él tiene un reto de gobernar durante 17 meses su país. Ha arrancado con una tasa de aprobación de un 60%, una buena tasa de aprobación. Sus primeras palabras han sido de recuperar la seguridad interior, que todo el mundo sabe que Ecuador, la gente menciona mucho a Colombia, pero Ecuador es un gran productor de drogas y de sustancias controladas, y sobre todo tiene un amplio y un gran controlado directivo dentro de su población. Si él logra ajustar un poco la economía, la inflación y hacer un control, el principal problema de Ecuador ni siquiera es la producción, es el crimen organizado. Y él es hijo de un ex candidato presidencial que durante cinco veces intentó ser presidente y no pudo. Es un gran empresario bananero del país. El principal producto de exportación del Ecuador son los bananos, tanto los plátanos como los guineos. Entonces, yo pienso que él ha arrancado bien. Lo que más le conviene a él es poder resolver todas las promesas de campaña en el ejercicio del poder, porque son 17 meses. Si él no logra ajustar su propuesta de campaña con la realidad tangible del pueblo, se le va a abrir la puerta muy fácil a la candidata que perdió, que representa el correísmo, que es una realidad dentro del Ecuador. Anel, lo que no resuelve. El tema de la seguridad en Ecuador, ¿cómo tú piensas que este muchachito lo va a resolver? Cuidado, cuidado. Él no es tan muchachito. Él tiene 34 años de edad y ha sido exitoso dentro de su bloque empresarial. Él también es un outsider dentro de la política, porque a pesar de que es hijo de un político de alga data, su participación es prácticamente efímera. Es un problema que tiene. Sí, pero el problema de la seguridad en cualquier parte del mundo se resuelve fácil, aunque la gente... Ah, pues díselo a Chu. Un Estado, repito, no solamente es un territorio. El primer componente de un Estado es el monopolio de la fuerza, la dictadura del poder. Nosotros no tenemos el problema que aquí hay lugares donde fulanito y fulano no pueden entrar. No, nosotros no tenemos el problema. Ahora bien, hay tres problemas en conjunto en la República Dominicana que tenemos que resolver y que lo mismo va a suceder en el Ecuador. Primero, las bandas organizadas no pueden tener padrinaje dentro del Estado organizado. No deben, ni pueden. Cuidado. No pueden. Segundo, la cultura, el soft power más importante después que se abrió la comunicación son las redes sociales. Si nosotros no controlamos lo que se difunde por redes sociales, por la radio nacional, por la televisión nacional, por la mayoría de los programas digitales, nosotros no estamos en nada. Porque no es fácil por la mañana, en la tarde, en el mediodía y en la noche, un individuo que a través de una canción te hace un tutorial de cómo atracar, cómo robar, cómo matar gente, cómo vender droga, cómo prostituirse. Eso se va a enfrentar ante el currículo dominicano en las escuelas y lamentablemente el muchacho va a entender más lo que se canta y lo que se dice que lo que le enseña el profesor. Y tercero, un régimen de consecuencias. Así es. Lamentablemente hay personas que no pueden estar en libertad.